Gracias, presidente. ¿Cuándo pondrá la Junta de Castilla y León a disposición de los segovianos un nuevo centro hospitalario? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Lo cierto es que esta terrible epidemia ha puesto de manifiesto muchas cosas. Nos ha puesto enfrente una serie de debilidades, nos ha puesto enfrente una serie de amenazas, pero también nos ha puesto enfrente de algunas fortalezas y, desde luego, de algunas oportunidades. Y en Segovia tenemos la oportunidad de mejorar cosas que realmente son mejorables. Es decir, en Segovia hay que trabajar, hay que trabajar a medio, hay que trabajar a corto plazo, a medio y a largo plazo. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Señora consejera, señor presidente de la Junta, que ya vemos que ya no está, ya no hay excusa posible. La semana pasada firmamos el pacto de reconstrucción de la comunidad. Tienen fondos en él recogidos para sanidad por un importe de 250 millones de euros. Señor Mayueco, que no está, señora consejera, díganos aquí y ahora, no a mí, sino a toda la sociedad, Segovia, cuando tendrán un nuevo hospital. Y digo un nuevo hospital, no una ampliación, ni una remodelación, ni un añadido, ni barracones, ni capítulos por entregas. Una nueva infraestructura sanitaria que le dé a los segovianos lo que por justicia les corresponde. Una sanidad pública de calidad y con dotaciones suficientes. La precariedad sanitaria a la que el Gobierno de la Junta ha sometido a nuestra provincia se ha hecho, como usted bien decía, mucho más evidente con los efectos de la pandemia. Por eso, señora consejera, y no por la proximidad a Madrid, somos la provincia de España con más mortalidad por COVID. No desvíen la atención para intentar ocultar su incompetencia. Les recuerdo que Segovia es la única provincia de Castilla y León que solo tiene un hospital y de eso son ustedes responsables. Que Segovia no tiene apenas especialidades y de eso son ustedes responsables. Que somos la provincia con menos médicos y de eso son ustedes responsables. Que apenas tenemos camas UCI y de eso son ustedes responsables. Que no tenemos unidad de radioterapia y de eso son ustedes responsables. Que nos degradan la categoría de nuestro único hospital por falta de especialidades y dotaciones y de eso son ustedes responsables. Señora consejera, como médico nadie le quita su profesionalidad. Pero como consejera, póngase por favor la bata de médico y dígame si no estaría reclamando medios materiales y recursos humanos suficientes para poder ejercer su labor en nuestra provincia. La sanidad paupérrima en Segovia no es algo que denunciemos solo los socialistas. Es algo que denuncia toda la sociedad segoviana. También esos profesionales sanitarios a los que nunca vamos a agradecer suficiente su trabajo. El de siempre, pero más si cabe el de ahora. Y a los que no podemos aplaudir y despedir al mismo tiempo. ¿Dónde han estado los procuradores segovianos durante todos estos años? ¿Dónde están ahora? No hay ninguno en este hemiciclo. Desde luego no defendiendo la sanidad por Segovia. Van a continuar bajando la cabeza y defendiendo lo indefendible. Como el otro día el señor Vázquez Fernández, el señor Francisco Vázquez, perdón. Señor Mañueco, no se esconda. No mande mensajeros. Comprometase usted. Ya lo vemos que aquí no está. Y sé que lo tiene difícil porque después de 13 años prometiendo la unidad de radioterapia, díganme quién les cree en mi provincia. La lealtad de nuestro grupo y nuestro líder les da una nueva oportunidad. Pero compromiso no es dar una rueda de prensa. De los 250 millones del pacto, ¿cuántos van a estar destinados al nuevo hospital de Segovia? ¿Con qué plazos? Díganos la ubicación y características, los hitos de ejecución del proyecto. Igual hasta empezamos a creerles. Y no me vale un estamos en ello, porque a sus ritmos no llegará nunca. Termino, los segovianos no vamos a consentir más tomaduras de pelo. Por eso, el pasado sábado salimos de forma masiva, eso sí, con las medidas de protección, a la calle. A reclamar más y mejor sanidad pública. Los pacientes segovianos tienen hecho el diagnóstico. En su mano está ponerles el tratamiento. Señora Casado, en definitiva, señor Mañueco, usted será el único responsable si no lo hacen. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, evidentemente nosotros somos responsables. Y nosotros vamos a poner en marcha muchas medidas. Pedir un hospital y esperar a que no hagamos nada durante todo este tiempo yo creo que es una osadía. Porque un hospital, ustedes saben que tarda una media entre seis o ocho años. Y tenemos que hacer cosas en Segovia. Tenemos que hacer cosas en Segovia. Tenemos que hacer cosas en Segovia. Porque Segovia se lo merece. Segovia ha tenido, ha sido una de las provincias... Bueno, por favor. Por favor, señorías. Continúe, señora Casado. Continúe. Vamos a ver. Ha sido la tercera provincia más afectada por el COVID. Segovia lo tenemos claro. Ha tenido una cero prevalencia del 12,6%. Pero también ha tenido, a pesar de la altísima afectación, ha tenido una baja letalidad. Tiene menos letalidad que la media en Castilla y León. Tiene una letalidad de 1,06. ¿Y esto por qué ha sido así? Pues probablemente por varias medidas, aunque no les guste, pero han sido medidas de gestión, pero sobre todo por el trabajo de los profesionales. Los profesionales han demostrado tener una capacidad extraordinaria porque, aun teniendo una incidencia alta, han sido capaces de conseguir que la letalidad estuviera disminuida. Entonces, eso, evidentemente, ha hecho que estemos preocupados. Estamos preocupados porque estamos en una crisis sanitaria. Esto no ha acabado. El COVID sigue circulando. Tenemos virus que están ahí y, desde luego, tenemos que estar preparados para si hay un repunte. Y, evidentemente, va a haber, a corto plazo, medidas para el triaje en urgencias, medidas para la hospitalización en el propio hospital y medidas para las UCIs. Pero, en segundo lugar, hay un espacio de 30.000 metros cuadrados que está enfrente y que nos va a permitir poner, de momento, una estructura hospitalaria en la que van a ir las consultas externas. Y, por lo tanto, desplazamos las consultas externas del hospital para incrementar el área de hospitalización y va a ir también la tan demandada y que nosotros nos comprometemos a que esté radioterapia satélite en Segovia. Y, en tercer lugar, estamos ya trabajando porque Segovia lo que más necesita no son camas de agudos. Lo que más necesita Segovia son camas de estancia media, camas de rehabilitación funcional, camas de rehabilitación de salud mental. Necesita, evidentemente, necesita Segovia cosas porque, probablemente, por su cercanía no se le ha tenido en cuenta, pero nos hemos dado cuenta clarísimamente ahora mismo que, con el COVID, Segovia necesita inversión. Y Segovia va a tener inversión. Muchas gracias. Muchas gracias.